familia bienvenidos a su canal despertar yo soy Fátima Ramírez y te invito a que te suscribas actúe la campanita para que te notifiquen cuando subo contenido si te gusta la información regálame tu like y no te olvides de compartir y ahora si comenzamos con la información no podemos festejar que México Libre no va porque falta la resolución del tribunal electoral yo nada que hermanación señalamiento grave acerca de que todo fue planeado para que los consejeros electorales no cargaran con la culpa con la presión social de aprobar el partido aprobarle el partido a Felipe Calderón y le pasaron la bolita al tribunal que a fin de cuentas lo va a aprobar la situación es grave porque los mismos consejeros y tengo los vídeos en donde dejan en evidencia que no hicieron su chamba que no realizaron sus facultades porque no investigaron a fondo las denuncias ciudadanas y de los partidos políticos en contra de México Libre y que no investigaron bien de dónde sacaron el dinero o sea que si el tribunal electoral aprueba que México Libre va sería en contra de la democracia del país y en contra de nuestra propia normatividad ahora no nos podemos confiar del tribunal porque fueron ellos los que decidieron la intervención del INE para elegir a la dirigencia nacional de Morena que por cierto nos acaban de madrugar porque el argumento para sustentar esta intervención que es en contra de la normatividad o sea si legal fue que el padrón de la militancia no era confiable y ahora resulta cambian los criterios y que las únicas personas que pueden aspirar a ser dirigente tienen que ser militantes esto está sucediendo y esto es un panorama lleno de irregularidades además de que este mismo tribunal fue el que aprobó candidaturas triunfos de personas que también tenían muchas irregularidades y aquí tenemos la información estos cuatro magistrados del tribunal ratificaron triunfo de Marta Erika Alonso en Puebla a pesar de inconsistencias y tenemos los nombres pero no solamente eso porque también avalaron el registro a Margarita Zavala a El Bronco y a Ríos Peter en todos los casos había múltiples inconsistencias y recordemos que El Bronco había presentado firmas falsas aquí está el mensaje tan polémico que daba John Ackerman no destapen sus champagnes por favor los argumentos ofrecidos por los consejeros en contra de México Libre parecen diseñados ex profeso para que el tribunal electoral revierta la decisión hay evidente plan con maña los consejeros sólo echan la bolita a los magistrados por ejemplo dicen que rechazan el registro del partido de Felipe Calderón porque existe una queja no resuelta en su contra y porque su financiamiento no justificado rebasa un límite totalmente arbitrario del 5 por ciento ambos argumentos son sacados de la manga y no tienen sustento legal alguno quieren salir como héroes los verdaderos culpables de la falta de haber realizado ojo una auténtica investigación de las enormes irregularidades cometidas por México Libre por ejemplo la siguiente queja que no investigaron lugar de su presentación unidad técnica del contencioso electoral y hechos denunciados la dirección ejecutiva de prerrogativas y partidos políticos mediante oficio da vista con motivo de la revisión realizada a las afiliaciones recabadas mediante la app por la organización denominada libertad o sea México Libre ya que se advirtió la presunta concentración masiva de afiliaciones uso de recursos públicos así como la participación de organizaciones con objeto social diferente a la creación de partidos políticos y lo malo es que se van a querer limpiar las manos los consejeros porque todo lo que se señaló se discutió en la sesión pero cómo pueden tomar una decisión en contra favor sin tener las bases y tener los argumentos necesarios porque los canijos no investigaron absolutamente nada de las irregularidades pero esto se veía venir por las declaraciones de lorenzo córdoba porque no decir no quisieron posponer los registros de los partidos no quisieron posponer el proceso hasta después del 2021 porque ese era el plan aprobar todos los partidos sin las investigaciones como el instituto nacional electoral siempre ha actuado ahora que decía que dice la senadora citlali de plano si el tribunal electoral le da el registro a estos señores habrá que repensar toda la funcionalidad de este organismo ya que es sabido que no actúan con base en la ley y la justicia sino con base en presiones políticas alerta no le creó ni a lorenzo córdoba ni a ciro murayama y aquí tenemos los argumentos que evidencian que no realizaron la fiscalización correspondiente vamos a escuchar llegado por ninguno de los proyectos de los siete proyectos simplemente dije por qué no acompaño estos tres criterios estos tres criterios que conocimos el día de ayer o por lo menos yo también he dicho claramente que la fiscalización es un tema que nunca termina nunca tenemos que seguir fiscalizando tenemos que aclarar cada uno de los pesos y centavos que entran los partidos políticos he dicho claramente que tenemos que atacar la corrupción ahí he dicho claramente que debemos prevenir el lavado de dinero que tenemos que prevenir los recursos ilícitos que fluyan a los partidos políticos lo dicho en todos los tonos esto que se da quiere que parece que cada vez estamos dando un cheque en blanco cuando damos un registro una candidatura cuando incluso en se gana una elección o se accede un cargo me parece que tenemos que volver a replantearlo como una lógica de qué queremos como país dónde y cómo queremos que ejerzan los recursos los partidos políticos y las candidaturas ahí está y tenemos en el código sanciones de pérdida de registro no hemos llegado nunca más que por razones de que no superen ese umbral empecemos a pensar entonces en cómo aplicar este catálogo de sanciones que incluso antes hablaba de suspensión del registro y ahora solamente de cancelación y bueno quiero decir que además yo voté a favor de un procedimiento en fiscalización que además aún todavía no ha terminado uno respecto de aportaciones sindicales que votamos a favor varios el 21 de agosto que por el tiempo en el que se votó evidentemente no se ha concluido entonces estamos aquí por la pandemia porque el INE suspendió digamos varias actividades entre otras las de los partidos políticos por una causa de emergencia y tenemos que resolver porque el proceso electoral inicia el lunes gracias esta consejera votó en contra pero también argumentaba que no era posible quitarle el registro a méxico libre porque ya se le había multado por no tener irregularidades y que si se le quitaba el registro pues significaría doble multa pueden creerlo ahora aquí tenemos otro argumento también que evidencia que no se investigó que no realizaron su chamba y esta consejera votó a favor de que méxico libre vaya un caso particular de cómo obtener los padrones de los agremiados bueno pues es que nos mandan un formato plano ya lo decía la consejera adriana favela de más de dos millones de personas de nombres inscritos en ese formato y ese formato se fue capturado por la dirección ejecutiva de prerrogativas además de todas las otras actividades que tenía que hacer este fue capturado para poder lograr los cruces que después se lograron hacer este en los tiempos se tuvo el último requerimiento que se que se llegó se tuvo muy poco tiempo también para poder formular la base de datos de los cruces y los cruces en ese sentido me parece que es importante tener este contexto porque al final del camino se está hablando de un tema de falta de cautividad y el tema que nosotros estamos planteando aquí es una evidencia que se logró tener y que cada quien valora este en términos de derechos o de inferencias en en la parte de lo que es el en la distinción que hace la consejera dania y que queda cada quien va a valorar en términos para tener o no acreditada una infracción que es lo que estamos viendo en este supuesto y me parece que ese contexto no lo podemos perder de vista en cuanto a que estos procedimientos derivan de ese modelo que construimos desde un principio y que la supuesta falta de exhaustividad a la que se ha hecho referencia pues tiene un grado de cuestiones extraordinarias pero también de imposibilidades materiales que se tienen frente a los tiempos que se tienen para resolver nosotros decidimos ampliar cuatro días más porque en los términos que habíamos señalado habría sido esta decisión de estos asuntos y de la próxima sesión de consejo que veremos precisamente porque necesitábamos cerrar por lo menos estos asuntos dos asuntos que teníamos ya muy avanzados claro es que en el procedimiento también durante el tiempo también llegaron otros que imposiblemente por los tiempos procesales las garantías procesales de las partes no se van a poder desahogar porque hay necesidad de continuar con ese desahogo procesal pero hoy lo que se está presentando aquí tiene evidencias y esas evidencias cada quien van a las vamos a valorar en en este sentido yo lo valoré a la luz de los derechos y como ya se ha hecho referencia es que los ciudadanos las ciudadanas tienen derecho a afiliarse a cualquier cuestión política postura política que tengan desde diferentes vertientes partidos políticos sindicatos y que lo que se está revisando aquí respecto de la infracción pues tendría que ver con un nexo causal precisamente que acreditara que hubo una intervención gremial que si hay una definición desde el sindicato desde la confederación para llevar a las personas como en antaño ocurría y que lo tenemos que recordar y exigirles que se estén afiliando a una opción política que pretende ser partido político en conclusión como pusimos de paro la pandemia no trabajamos no investigamos y como no investigamos no encontramos pruebas irregularidades y por tanto hay que darle el registro a los partidos políticos es increíble la mezquindad y la irresponsabilidad de estos consejeros que ojo el pueblo mexicano se había opuesto a ellos porque sabemos que el instituto nacional electoral siempre se ha prestado a irregularidades aquí tenemos un consejero que votó en contra de que se le diera el registro vamos a ver sus argumentos por favor señor representante el maestro camerino si es tan amable usted considera que se violó la ley o la constitución por su respuesta gracias pues desde luego que se cumple con se incumple con la constitución al haber la violación de principios fundamentales como es la transparencia y la equidad no podemos permitir antes de ser un nuevo partido que se tolere la procedencia de recursos no desconocidos no sabemos si son lícitos o ilícitos simplemente ignoramos que el 8.2% de los aportantes no sabemos si fueron altos dirigentes gremiales si provino de origen lícito o ilícito pero finalmente estaban obligados a reportar a los aportantes hay violación a la constitución y a la legalidad ahí está méxico libre desde un inicio debió de presentar la documentación que comprobara de dónde sacaban el dinero su financiamiento no lo hicieron porque no lo tenían a pesar de que es requisito para intentar tener el registro como partido político les dieron tiempo y ahora resulta que margarita zavala y felipe calderón señalan que van a impugnar y que ya tienen la documentación que comprueba de dónde sacaron el dinero intentando que el tribunal electoral analice esta documentación cuando ya no son los tiempos y cuando debieron de haberlo hecho desde un inicio son muchas irregularidades las que se tienen y las que se deben de analizar además de que al presidente andrés manuel el ine le censuró un vídeo en donde usaba una frase del papa francisco argumentaron que se coartaba la laicidad del estado y ahora resulta que encuentro solidario que se le comprobó que participaron ministros de culto en la organización de este partido cuando la constitución lo prohíbe le dan el registro con seis votos a favor por favor familia hay muchas irregularidades y no debemos de dejarlos pues ahí está hay que esperar que decide el tribunal electoral y que si le da al partido a méxico libre se va a echar encima a gran población mexicana y bueno familia pues este fue el vídeo de hoy si te gustó regálame tu like yo soy fátima ramírez hasta la próxima